En el municipio de Cimitarra, Santander, fueron capturadas nueve personas señaladas de pertenecer a la banda delincuencial Poseidón. Esto se logró mediante actividades de siete allanamientos simultáneos registrados en el corregimiento de Puerto Araujo y Medellín. Dos personas más fueron retenidas en flagrancia. A través de un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, la seccional de investigación criminal y la seccional de inteligencia del Departamento de Policía Santander, se logra la captura de nueve ciudadanos dedicados a los delitos de tráfico de estupefacientes, hurto calificado y concierto para delinquir. A través de siete registros de allanamiento se logra la incautación de estupefacientes, munición en diferentes calibres y además de eso la inmovilización de una motocicleta. Según las autoridades, los capturados oscilan entre los 22 y 49 años y se dedicaban al tráfico y expendio de estupefacientes al hurto de residencias y motocicletas. Las autoridades invitan a la comunidad a denunciar. Una vez más invitamos a toda la ciudadanía a través de la línea 123 a estar denunciando cualquier hecho que afecte su tranquilidad y su seguridad. Con esto estamos dando los resultados en este departamento. Este grupo de delincuencia común organizado se dedicaba al tráfico de sustancias estupefacientes en pequeñas y medianas cantidades. Realizaban la coordinación por intermedio de sus líneas telefónicas, consiguiendo el narcotráfico en diferentes lugares, como Medellín, Corregimiento de la India, el municipio de Landazuri, entre otros, para posteriormente ser comercializado bajo la modalidad de domicilio. Con la desarticulación de este grupo se logró esclarecer tres hechos delictivos de hurtos ocurridos en el año 2023, donde ejecutaron dos hurtos a residencias por más de 12.800.000 pesos y el hurto de una motocicleta en jurisdicción de Cimitarra, Santander, motocicleta recuperada en el municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar. Los capturados fueron judicializados y dejados a disposición de la autoridad competente, donde un juez les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario a ocho de ellos y uno con medida domiciliaria.